¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Racing Extreme 2 Monster Track y... ¡Fierro! Vamos a darle tutorial. Acá estamos en el tutorial. Hay que soltar la chancla. Esta ya la tenemos fácil, correcto. Acaba de empezar a remangar mi trocona. Le tengo que dejar demasiado pronto. Ah, te pasaste de lanza. Toca para el aterrizaje perfecto. Ok. Creo que era tocar también para el salto perfecto. ¡Pum! Ajá. Y el aterrizaje perfecto. ¡Pum! Toca para un aterrizaje perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos a la orden. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Sí! Carrera ganada. Has ganado. Muy impresionante. ¡Hala! Se subió el volumen bien recio. Ahora toca una carrera contra el otro compa. Fácil, fácil, fácil. Perfecto. Se va a quedar atrás el compita. ¡Eh! No jaló mi turbo o qué? ¡Pum! ¡No, hombre! Ya lo dejamos bien atrás. ¡Ah! ¡Su mecha! ¡Ah! ¡Su mecha! ¡Muy tarde! Es que... ¡No, hombre! Ahí cuando ya vas bien recio, agarra macizo esto. Selecciona tu trocona. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa está bonita, eh! Doher. Ah, pero esos ya no los puedo elegir, ¿o sí? Ese sí. Ese también. Ese ya no lo puedo elegir. Pero sí puede... ¿Cuál es la más barata? Esta es la más barata. Y con un cambio de color. Un cambio de color. ¡Ah! ¡Amarillita! Mira. Amarilla. La neta se veía chida. Ahí está. 69.000. Simón. Comparar. Vale. Toca el menú. Carrera. Calendario. Mejoras. No hay configuración gráfica. No hay. Mejoras. Acá le podemos mejorar algunas cositas. El nitro, por ejemplo. Personalizar. Pegatina. ¡Ah! Le puedo poner alguna... ¡Oh! Pues claro, soy el tío de mega flamas. Entonces, por lo tanto, tengo que tener unas flamas. Azulito celeste. Dime que está el azulito celeste. No está. Bueno, pues tendrá que ser de este azul. 2.500. Simón. Ahí me gasté la feria. No pasa nada. Vendedor de camiones. Camiones. A ver. ¡Ah! ¡Su mecha! Aquí hay unos bien chidos. ¿Qué? Hay varios vendedores de camiones. A ver estos. ¡Oh! Buenos botes. A ver aquí. Rote Bandits. Están chidos. A ver aquí. Aquí hay unos bien monstruos. Road Demons. Aquí es donde está mi trocona. Bueno, en fin. Vamos a darle carrera. Calendario. Y decía calendario. Toca aquí para la carrera. Ir a la carrera. Fierro. Véngase. Mantén las revoluciones en verde. Perfecto. ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Aquí se va a subir bien rápido. Mira. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y eso que esta trocona no tiene nitro. ¡Ah! Eso sí valió que eso. ¡Perfecto! ¡Nambre! Llegué. Acá es un bando macizo. Siguiente. Calendario diario. Ah, mira. Claro. Aquí una recompensita. Carrera. Carrera. Mis camiones. Vendedor de camiones. Genial. Tu actitud ha traído un patrocinador. Carrera clasificatoria. Desafío individual. Me metí a carrera clasificatoria. Casi. ¿Cómo que casi? Necesito comprarle nitro a esta vaina. Ahí va. Perfecto. 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 Fum. Perfecto. Aquí es donde siempre la pierdo. No funka. Es que no funka. Me dice que muy tarde. No importa. Como quiera la gané. Vamos a darle mejoras. Hay que mejorar. Mira. Aquí tenemos una mejora gratis. A perro. Eso cuesta seis mil. ¿Qué podemos mejorar? ¿Esto cuánto cuesta? Mil novecientos. Parece que está barato. Cinco mil el turbo. Ah, no, no, no. El nitro, el nitro, el nitro. Cuatro mil trescientos. Comprar. Ahí está. Ya no me quedó lana para nada. No, ya no. Bueno, en fin. Carrera. Dificultad. Desafío individual. Toca aquí para competir. Venga, vámonos. Ah. Eran cuatro compas. Ahí me marcaba cuatro compas. Ya tengo nitro. Ya tengo nitro. Así que. Nitro. Salí bien enfierradísimo. En el último siempre se daña. Así que lo voy a dar antes. Ah, muy tarde, dice. Nah, hombre. Ya salí volando hasta la meta. Bueno, amigos. ¿Saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar un like. Si no, dislike. Y dice que esta carrera es locura. Vamos a ver si es cierto. Tres, dos, uno. Perfecto. El nitro de un avestruz. Nah, hombre. Esto no tenía nada de difícil. Ya lo dejé atrás al camarada. Se ve como que se quiere alivianar. Pero yo creo que ya no se va a alivianar. Nah, ya no se aliviana. Perfecto. Hombre. Y luego en esta salí todo perfecto. Bueno, amigos. Chido. La vimos. Animo. Bye. 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 Hola. Bye. 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 ¡Suscríbete!